Y se mané, y se mané, los pesajitos 26, no respetamos ni la ley, vinimos a picar de que en tu fe, y se mané, y se mané, los pesajitos 26, no respetamos ni la ley, vinimos a picar de que en tu fe, Rebatero tú, Rebatero yo, que a todos los matos, haciendo gifo, Rebatero tú, Rebatero yo, que a todos los matos, haciendo gifo, y estoy aquí, una vez más, vine a descargarte pa' atrás, somos los más odiosos de esta ciudad, vinimos a hacerle mucho daño, nos vamos a soltar con amnesia, será una operación sin anestesia, no somos matemática ni ciencia, pero vinimos a acabar con tu paciencia, cuchi cuchi mandarina con tu mente, no te peques, que te coge la corriente, nos gusta jugar con la docente, somos la reencarnación de corazón valiente, los raperos te van a atrapar, y no van a parar de rimar, ser grandes bofes es nuestra misión, Llegué yo, bateando puertas sin pedir permiso, la mano donde yo las vea, y todo el mundo pa'l piso, la niña perdió el juicio, hoy solamente creeré, en el ser que me hizo, porque a ti mis letras no te dedicaré, solo un rap inteligente con flow te soltaré, tu rap se camuflajea como los militares, mi rap es doloroso como cuando una mujer pare, ando con respaldo, con silbito, con el bico naldo, date cuenta que del plato a la boca se cae el caldo, advertencia, no compares, no, que no tienes ciencia, no seas necia, no confundas gimnasia con la magnesia, hago rap que te domina, adicto como cocaína, mi voz sigue contagiando como la gripe porcina, el hip hop se está escuchando en todo hasta en la conchinchina, pero no lo creas que porque el trabo se para camina, no, vaso abran a mis palabras macabras, hoy no habrá, habrá cadabra que habrá vaso y voz de cabra, somos la desagra que te desagrada, tú vete a freya empanada que no queda nada, ya la guerra está ganada, de pana, no me dejes un micrófono porque la capa de ozono se romperá cuando entone, no te emociones con asuncionar tu neurona, o Gabilonia te detona con los dueños de la Habana, fulano, ten disciplina que no te conviene, vamos a volar tus sienes si tu desflonada tiene, quien viene, cinco dragones no aceptan lloronas, menos hasta Jonas, nuestro rap a nadie perdona, vienen con todo, yo, toda molécula mía, yo, estilo moti, antipolicía, yeah, de categoría pa' que se destaque y rescate la real poesía, mente fría, estamos rodeados de alpías y espías, si te fías, puedes llegar el final de tus días, a rapear los pelos por su cobardía, si yo y mi voz hacen una coreografía, muchas rimas, con más rimas que irritan tus sienas, rato, derrito, ritmito, aquí recupero, en el recaudo, reparo, repongo, rapero, retiene, derramo, racimo, genrito, así que recojan y remen, ma, re, esto tu carepo, no nos conoce, pues entonces nos conoce de equipo, besito pa' ti, ya vi tu CD, se decidió, que te recuesta y te acueste, que ya tu cuarto pasó, que les ocurrió, oye, pregunto, que les ocurrió, o su tiempo de gloria infinita, se les escurrió, se les terminó, se les agotó, se les acabó, y lo más divertido de todo, es que se les habitó, en esencia, pa' que vamos a hacerte largo el cuento, deja el show y el chuchuchuchuchu, y métete en el convento, esto es Charlie, muchas rimas, y de nada me arrepiento, oye, bien, me te le puedo quemar esto en campamento, yo otra vez, con la pesadez, que siempre me caracterizó a mí, desde que, el H que te cocese, está claro que, este nunca fue, de los carré panque, cuéntame las cosas que tu ves, mejor cambié, su ruta señor, que, ando matando putas, como Jack el destripador, exterminador, terror de males que ansía, borrar de los canales de la historia, no males policías, poesías, o esos cabrones que fue mentiroso, cayendo como una pata, por los cojones, con botas colosos, babosos, no les serviré, su reinado de descaro, está más viejo y estirado, que Rosita Forné, jejejeje, necesario, se me hace hacer esto a diario, chismoso de barrio, ves, que nunca pasarás de ser un comentario, yo soy la historia, que cuentan con orgullo, los de mi barrio, mecenario del verso, socio necio, negocio sucio, cero vicioso, sincero, sacio, mi sed sobre centro, penes, sabiduría, sobriedad y seguridad, sostienen mis ansias de conciencia, y denuncia social, sin salario, seré simple, un de sangre, samplers como Jason, legendario como Charlie Mason, men quienes son, los del chisme extraño, tengo guarda una pata por culo, añeco siete años, acto, recto, tumoral, mata y destroza, a mi ni me rozan posas, no me desvelan las prosas, de mariposas, tus rosas, que nunca fueron orugas, porque Splinter sigue dando la alita, a sus tortugas, se fugan, cactas o bufón, soy invencible, yo no creo, soy tirapeo, mi tatua que dice libre, inaccequible, inmetible, es mi testimonio, que el incorrequible torpe, yo soy hijo de un demonio, llaman manicomio, sigo dejando secuelas, donde está su escuela, pongo que ustedes en mi portañuela, somplen la candela y prenden la vela, son los creyentes, que hoy al sol salió de noche, traigo un dolor diferente, próximamente, por si sus mentes coordinan, el nivel de rima, palestina, que rap asesina, China, la peste camina, trinan los plomos, quien lápiz, con mucho fuego, caballo, me siento happy, happy, limpio la sangre fría, tres para decir el lema, ¡Ataquen al policía! Diría, que japatía, es un complejo viejo, hace algunos años, que me dan a ley, que a los pendejos, reflejo, quien se raja, faja, corta y taja, los sables se encajan, y antes de seguir, cuenten la baja, mira si embaraja, o será mejor, cuenten los vivos, esto es promoción, Aldo va a ponerlo, que explosivo, yo sé, que comportarme no sé, prefiero carme, que ser presidente, de la UJC, a veces me imagino, el capeta de zapatice, enseñándome una foto suya, cuando tenía hecho el Vittel, mi ex computadora, vale más que el ex teniente, que según él, vendía películas, supuestamente, el último firme que vi, fue transportador, de cual lo protagonizó mi, que fe de sector, excuse me señores, no se asuste, si de veras, empina un papalote, con la foto de esa abuela, en cuera, con un tatuaje a la cadera, que diga bien claro, y CRT te odio, déjate descaro, yo soy un bestia, una cosa rara, pero ustedes, tienen el culo de un mulo en la cara, espero que, algún día en Mediodiente, ve, le pregunten a B, porque a México no fue, a Venezuela, a Canadá, bueno, a Canadá fui yo, lo que la pita se les que enredó, y más cuando llamó, el padre del hermano, al momento me pusieron, mis dos peces en la mano, y yo soy la homiguita, que cayó en tu potaje, que le puso tosasón, y una pizquita de coraje, nadie va a hacer que baje, la cabeza, te repito, que esto tiene más capítulos, que los cuentos de Pepito, y se mané, y se mané, como es a mí, los pezajitos 26, no respetamos ni la ley, vinimos que a picar el quej en tu fej, y se mané, y se mané, los pezajitos 26, no respetamos ni la ley, vinimos que a picar el quej en tu fej, repatero tú, repatero yo, repatero yo, que a todos los matos, haciendo hip hop, repatero tú, repatero yo, que a todos los matos, haciendo hip hop, y estoy aquí, una vez más, vine a descargarte pa' atrás, somos los más jodiosos de esta ciudad, vinimos que a hacerle mucho daño, nos vamos a soltar con amnesia, será una operación sin anestesia, no somos matemáticas ni ciencias, pero vinimos que a acabar con tu paciencia, cuchi cuchi mandarinas con tu mente, no te pees que te coge la corriente, nos gusta jugar con las dos pentes, somos la reencarnación de corazón valiente, y los raperos te van a atrapar, y no van a parar de rimar, ser grande pop es nuestra misión, oh oh oh, oh oh oh, sé que yo, pateando puertas sin pedir permiso, la perecho tú, yo, todas las moléculas me atrope, con la pesadera que siempre me carence, macho, trajo tu moral, mata y destroza, no sé, que comportarme no sé, oh oh oh, oh 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 oh, Gracias por ver el video